Amigos después del éxito obtenido en el unboxing, bueno no en el unboxing sino en la aceptación que tuvieron los Marvel Zombies Los señores de Funko dijeron ¿Por qué no? Continuamos con la colección, vamos a incrementarla y tenemos justamente ya en este hogar a nuevos bebés Nuevos bebés zombies que están sedientos de carne fresca y más ahora que ya empiezan a explorar este mundo de los zombies dentro de Marvel Ya salieron un chorro de What If, también Funkos de What If, muy chidos y también de Lego, salieron muchas figuras, muchos sets que tienen que ver con What If Y bueno una de las estrellas, uno de los capítulos que más han sonado es el de Marvel Zombies Aquí tenemos algunos de los Funko Pops Marvel Zombies que han salido últimamente, son 5 los que sacaron en esta ocasión Hay otros por ahí, vi que ya sacaron otro más de Deadpool, otro más de Red Skull y los que se acumulen pues pueden hacer prácticamente a todo el universo Marvel Como se los dije en ocasiones anteriores, juntaron dos de las cosas que más me gustan en la vida que son los superhéroes de Marvel Y una criatura, una figura como es el zombie y el muerto viviente que lo han explorado y lo han interpretado de diferentes formas, en diferentes géneros Y a lo largo de mucho, mucho tiempo en el cine y en las series Comencemos con el unboxing, vamos con el primero que es Gambito La gran frustración que ha tenido Gambito en el mundo cinematográfico ha sido brutal Porque después de haber sido interpretado por un actor dentro de la saga de X-Men, fue debut y despedida Y después dijeron que iba a ser el buen Chaining Tatum y se quedó con las ganas, güey, hasta fue a la Comic Con a presentarse Y yo creo que eso ya valió, o sea eran planes de Fox y ahora Disney compró pues todo lo que tenía que ver con Fox Y aquí está el buen Gambito, sí, muy popular en la serie animada y obviamente en los cómics Y aquí aparece bastante chido, eh, tiene en sus manos su bow, el palo con el cual le dan la madre a todo mundo Para hablarlo en términos más burdos Y en su cara pues bueno ya aparece Super Zombie, no, nada más le aparece el ojito rojo Donde pues ya sabes que despide un poco energía Es el poder que tiene el buen Gambito que llena de energía cualquier objeto Lo puede convertir como en un proyectil Y en su cuerpo se le alcanzan a ver ya el esterdón y las costillas Tiene una mordida en la pierna izquierda y el resto de su gabardina ya está bastante, bastante maltrecha Igual que las orejas, las orejas las tiene como de boxeador Conserva el pelo, eso sí, el pelacho de este francés está impecable Y ya se le alcanza algo así como que la mandíbula Bueno, bueno, está, está cool, está chido Al final ya sabes me tienes que decir cuál es el que más te convence de todos estos zombies Pasemos ahora a un villano Equilibraron bien a los villanos y a los héroes dentro de esta colección Vamos con el buen Doctor Doom Que se supone él podría ser uno de los principales villanos en nuestras nuevas fases Que llegarán próximamente No en esta fase, en esta fase 4 no Pero sí en la fase 5 Ya cuando lleguen los 4 fantásticos Y cuando lleguen los hombres X Podría ser uno de los principales Y este sí está más chido wey Me gusta más que el buen Gambito Aparece ahí con las manos llenas de esta especie de baba De moco, de mutágeno Yo sé que seguramente tendrán un nombre mucho más exacto Para mencionar a este moco que le escurre En una mano y en lo que fue su otra mano Porque sí, ya no tiene una de las manos Nada le queda el hueso Pero le sigue escurriendo Y en la parte del casco O en la parte de la careta Que siempre aparece tapado Ya también está madreada Y se la puede ver un poco de piel Totalmente echada a perder Una rajada jaraquiresca En todo el pecho panza Y también obviamente Todo el traje La capa Ya también llena de mordidas Rasgaduras Etcétera, etcétera En este mundo apocalíptico Donde viven esta versión De superhéroes y villanos De Marvel Zombies Vamos con el siguiente Este está más chido, ¿no? O igual te gustó más Gambito O Doctor Doom Este es un personaje No tan conocido ahorita Pero va a ser yo creo que Uno de los más populares próximamente Porque ya ha sido confirmado Para ser parte de los villanos De varias de las series De Marvel en Disney Plus Si no me equivoco Por ejemplo Va a aparecer así cañón Dentro de She-Hulk Me parece Si no, por ahí Algunas de esas otras Entonces No es un personaje Tan conocido Me da mucho morbo Saber cómo lo van a adaptar Porque ya sabemos Que no muchas veces Toman literalmente A los personajes de Marvel Y los ponen ahí En las series O en las películas Los hacen un poquito Más reales Y esto es O sea, si está muy Ciencia ficción Entonces no me gustaría Que lo hicieran más real Sino que conservaron Esta parte Simplemente aquí aparece Esta parte ya rota Esta parte que tiene Justamente en la frente Toda su cara ya está Como medio echada a perder Como de muerto O eso solamente Se le alcanza a ver Un poquito en la mandíbula Porque realmente Pues es otro tipo de estructura Otro tipo de genética Porque no es un humano ¿No? Y en su cuerpo Pues sí Ahí aparece como que Se le está chorreando ahí El líquido El anticongelante Básicamente En la cabeza Aparece ya con un madrazo Descalabrado El buen Modok Zombie Sigue ganando para mí El buen Doctor Doom Pero ahorita vemos Qué tal está El siguiente Vamos con Red Hulk Ya quiero ver a Red Hulk Es otro Obviamente Toda la mercancía De Marvel Y de cualquier otra Película o serie O licencia Va en torno Al foco Que le van a dar Próximamente En algún producto En un cómic En una serie En una película Y obviamente Uno de los más rumorados Dentro de She-Hulk Está el buen Red Hulk Porque sí Aparecerá She-Hulk Aparecerá Bruce Banner Y aparecerá Se dice ¿Se acuerdan de este cuate Que sacó Los tratados de Segovia Y que en algún momento Era el suegrito De Bruce Banner? Pues bueno Ese señor Su personaje En los cómics Por lo menos Se convierte a la postre En Red Hulk Parece ser que El mismo actor Ya ha sido confirmado Para la serie de She-Hulk Y todo el mundo Estamos esperando Que llegue Red Hulk En algún momento De la vida Ya lo teníamos esperando Desde hace un ratote El punto es que aquí Nos muestran La versión de Red Hulk Ya teníamos un Hulk Zombie Pero aquí está Red Hulk Zombie Con varios madrazos A pesar de ser indestructible Ahí no entiendo muy bien ¿Cómo pueden contagiarlo? ¿Cómo pueden morderlo? Se le empiezan a caer Pedazos de piel Tanto en la mandíbula Como en el cachete Y tiene varios madrazos En la cara En el cuerpo Está lleno de guamazos Pero está medio random La verdad O sea Como que aquí no le echaron Muchas ganas Nada más dijeron Bueno vamos a meterle Un madrazo aquí Y acá Y acá Sí como si fuera leproso Nada más lo pusieron Muy ojeroso Eso sí está desvelado El Red Hulk Y ahí está presente Con un Red Más bien Pink ¿No? Sigue ganando Doctor Doom Hasta ahora Y vamos con la última oportunidad El último enfrentamiento Dentro de Marvel Zombies Que se trata De el buen Thor Thor Zombie Basado Como todo su look Y su traje Inclusive su casco En la versión Comic De el buen Thor Con esta cara Me da como referencia A Beta Rey Bill Le falta la trompa Obviamente Pero Pero hasta O sea Como que los dientes Así como de caballo El tono de la piel Parecería eso Pero no Bueno se supone Que es el buen Thor Vuelvo a lo mismo Es uno de los seres Más poderosos De todo Marvel Y ahí aparece Prácticamente La cara la tiene intacta Dijo En la cara no Porque de eso vivo Solamente la tiene Medio echada a perder Y aparece con unos Madracitos así En las costillas Una gran herida Justamente ahí En la vena Que pues te puedes desangrar Ahí Este cerquita De donde te conté En la entrepierna Y su traje Su capa Específicamente Llena de hoyos Su martillo Está Con unos buenos madras Porque ya se ha estado Agarrando con varios zombies Y entonces lo tiene Lleno No de sangre Sino de este Moco verde Que despiden cada uno De los zombies Dentro de esta ficción Está bastante chido Yo lo pondría Inclusive en segundo lugar Tal vez empatado Con Gambito Entonces en primer lugar A mi me gustó más Doctor Doom En segundo lugar Empato al buen Thor Y a Gambito Y en tercer lugar Me voy con Están empatados también Pero Modok y Hulk Como que en estos No me super encantaron A ti ¿Con cuál te vas? Doctor Doom Doctor Doom número uno ¿No? Y número dos Este está medio pedón Esto es algo como Un control de calidad Que siempre hacemos Cuando un Funko No se para Yo siento que Está mal hecho Está mal diseñado Está un poco defectuoso Y es el caso Del buen Thor Que de todos Es el único que no se para Es el único flojo Es el único que no se para Es el único que no se para Pero bueno Ahí están muchachos Esta es la colección De Funko Pop Marvel Ustedes díganme ¿Qué opinan? ¿Cuál de todos Es el que más les gusta? Y como se los dije Por ahí andan Unos más Que ya sacaron Y seguramente Se van a acumular Varios en el camino De hecho Han estado Como aguantando Los más populares Para ir con todos Supongo que van a Tener versiones Mucho más grandotas En cuestión de dimensiones De estos Marvel Zombies Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este unboxing Y díganme Por favor ¿Qué opinan? También pueden explorar Otros unboxings Que sacamos Cada semana Hay uno nuevo Inspirado En series En películas Y en cuestión audiovisual Así que Chequenlo Y suscríbanse Y compartan este video Mientras tanto Mábranos Que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pásala Chido Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!